Ahora vemos el ciclo del método científico, entonces, eso ya lo vieron ustedes en introducción a la investigación, tenemos el estado actual, este es el status quo, tenemos una hipótesis que plantea un cambio al conocimiento actual que tenemos, recuerden de que a la hora que planteamos las hipótesis, la hipótesis de lo nuevo que queremos probar se convierte en la hipótesis alternativa, y es a la que le asignamos mayor dificultad de pasar la prueba estadística. Esa hipótesis nos permite generar una predicción, la predicción la probamos a través de experimentos y datos, y podemos obtener dos resultados. Si no se cumple la hipótesis alternativa, si no es aceptada, probablemente la hipótesis que planteamos no estaba bien orientada, entonces tendremos que plantear otra hipótesis si queremos probar algo nuevo. Sin embargo, si la hipótesis alternativa se comprueba, ya generamos nueva teoría, tenemos una teoría nueva o confirmada, y esto nos lleva a competencia entre teorías. Esa competencia entre teorías es debido a que, dependiendo del área de estudio en la que ustedes estén, para explicar un fenómeno hay dos teorías que compiten entre sí, y entonces, en ese caso se generaría una nueva teoría que entra a competir. Ese es el ciclo del método científico. Entonces, ahora vamos a ver partes de lo que nosotros como científicos tenemos que realizar.